Vamos a hablar con uno de los padres de una niña. ¿Cómo te va? Mucho gusto tu nombre, por favor. Nicolás. Nicolás. ¿Nicolás tu apellido? Saavedra. Nicolás Saavedra. Tenés el orgullo de venir abanderado de la mejor enseña que tiene un padre, su hija. La tenemos cantando hoy, ¿no? Sí. Bueno, bienvenida. ¿Cómo te va, hija? Bien. ¿Bien? ¿Qué edad tenés? Siete. Siete. Y te gusta el canto, por eso estarás en ello, ¿no? Para el papá, la mamá, ¿te acompañan siempre en lo que haces? Sí. Bueno, me alegro mucho. Te vamos a escuchar enseguida cantando junto con tu papá, ¿no es así? ¿Hace cuánto tiempo que cantás? Desde la panza. ¡Uh! La flauta. Porque cuando la mamá iba a cada fiesta, los ensayos, ensayos. Mirá vos, ha ensayado desde ahí. Ya que teníamos otro grupo y mi señora estaba embarazada y... Estaba embarazada y bueno, en la panza íbamos a los festivales a tocar. ¡Qué lindo! ¿Ustedes son de acá, de Salta Capital? No, de Rosario de la Frontera. De Rosario de la Frontera, qué lindo. Bienvenidos y para toda la audiencia de Rosario de la Frontera, como siempre, de corazón. Para lo que necesiten, siempre estamos a la orden. Y como ya dije, estamos para servir. Si no, ¿para qué servimos? Bueno, antes que nada, quería agradecerle por la invitación. Muchas gracias, Nico, y a toda la producción. Y bueno, también quería mandar un saludo al Intendente, Kuldissim, que gracias a él pudimos venir. Nos brindó el vehículo. Un gran saludo para Kuldissim, que tengo el gusto de conocerlo. Y los choferes también. Está bien, está bien. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes por venir. Vamos a presentar acá a quienes tenemos nosotros listos para interpretar el primer tema. ¿Con quién estamos? Estamos con Agustina Saavedra desde Rosario de la Frontera. De Rosario soy señores, y aquí le vengo a cantar. Agustina Saavedra es mi nombre para todos los que están. A ver, ven acá, ¿cómo sale ese bombo? Agustina Saavedra y Paralí ¡Vamos! Agustina Saavedra ¡Gracias! Agustina Saavedra Las llamas de carrovera, vaya a saber las razones Yo digo que es por la loca que le da los corazones Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales Vida ayer hasta que clare, pucho que lindas cantaré En la fiesta santaqueña, se baila esa chacarera Con fuego, guitarra y bomba, le llaman a carrovera Bailando esa chacarera, comenta una viejita Me estoy marchando, comadre, con esta loca fresquita Otra vez con un pianita, bailando mal barajó Rodrigo va despacito, que fiero que se apatea Algarro va blanca y negra, llena de inminilusura Aloja, lo reza, baile, buena pa' la compostura En la fiesta santaqueña, se baila esa chacarera Con fuego, guitarra y bomba, le llaman a carrovera Que bárbaro Un mérito, un mérito, la expresión de esta niña Pero aparte, no sé si te diste cuenta, Nico no ha leído una letra, ¿no? No, todo está bien Viene todo acá ¿Cómo va a ser esta niña cuando tenga 8, 9, 10 años? Mamá, prepárese lo que le diga, queda grabado, ¿eh? Hay que prepárese Mamá, ¿usted nos haría un favor, por favor? Sí Vamos enfocando a cada uno, lo presentamos a los demás integrantes del grupo 1 Ya lo tuvimos, que es el papá Acá, ¿quiénes serían? ¿Quién más está en el bajo? Hugo Costilla ¿Quién es? Percusión Benjamín Peregrini Benjamín Peregrini, bueno Acá tiene una calle Benjamín, ¿ya no? Claro Te han cambiado de nombre, le han puesto Carlos Ya no se puede doblar para la derecha Ya no Es decir, por culpa suya estamos con el tránsito congestionado Bueno, bienvenidos de nuevo Y los escuchamos en un segundo tema Muchas gracias Deje mi tierra cantará, por conocer a otros vagos Voy andando en los caminos Pero mi alma está en los adiós Desde entonces vivo sola, por las calles de la vida Callados hombres que pasan, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Maté amargo mancebado Un llanto dentro del pecho Me anda llorando y llorando Cuando hoy se pega en la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te ha llorado De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Un anotaje de cant y un baile de chacarera Un baile de chacarera Bajo el cielo estrellado Donde comulgan los bombos Con la fiesta y el salladú Al doble y bajo la noche Sobre la espuma del río En las alas de un ocho Cuando moriste de frío Cuando hoy se pega en la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te ha llorado Muy lindo Acá nosotros tenemos la costumbre de hacer al final de nuestra peña un encuentro de amigos en donde nos juntamos todos más allá de los estilos hasta los rockeros han terminado cantando zamba acá así que cualquiera de ustedes que tenga afinidad con ese idioma universal del corazón y del alma que es la música nos va a acompañar a que hagamos el cierre como siempre con elegancia con gusto y fundamentalmente con ese jalón irrebatible que tenemos puesto en la tierra de nuestra patria que es defender nuestra música La música como expresión universal nos sirve a todos pero acá tenemos esa esa puntuación específica que nos sirve y sirve a ustedes y a todos para poder desarrollar el sentido patrio el sentido de nuestra pertenencia a esta bella tierra que no será nunca entregada más allá de que algunos tienen todo el propósito de dar lo propio acá estamos nosotros que no nos entregamos ni cedemos y la música es uno de los secretos de las armas profundas que tenemos para defender esa identidad señora vamos con otra pieza más sí los últimos mensajes que nos llegan de Facebook Live bueno la gente se puede ir comunicando al 6090271 línea fija al 387-6120-065 y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Canal 7 Salta acá Lucho Villalba dice saludos para mi compañero Benja un gran bombista un integrante más del grupo de Tiago Cabral y los rosarinos un saludo para el resto del grupo representando a Rosario de la Frontera Tiago Cabral saludos para Agustina y Benja de mi parte Tiago Cabral y los rosarinos desde Rosario de la Frontera muchas gracias Gaby hermoso lo de ustedes a través de ellos de Tiago Cabral y los rosarinos no sé si ha sido vos quien es la que me ha escrito Benja ¿no? ah bueno muchas gracias porque si no fuese por vos esto no hubiese sido posible también ¿no? de eso se trata la música el compartir y el de justamente entre todos apoyarnos porque siempre 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 Canal 7 se caracteriza por eso para poder entre todos los artistas seguir adelante escuchamos a Agustina Saber en un temitoma que lindo volver a verte pasar la siesta cantando de vuelta sentir tu aroma en el pecho madurando desfiaste una guitarreada que mete miedo en la noche un bomba del balegüera revienta pala del monte imposible imposible que me olvide preciosa flor del misterio si cuando pienso en tus ojos se me agiganta el recuerdo que lindo volver a verte para tu vida lugar que habita mi madre y aquí te dejo mi vida me han dicho que no hay cantores y que los changos me esperan y de llegar a la noche con palmas de chacarera muy cierto que los coyullos las agarrubas suspiran como el dialecto chaqueño mate cocida y tortilla la noche clave que el misterio de amarte toda la vida guitarra de alma sonora bendita tierra querida que lindo volver a verte reza de tierra querida lugar que habita mi madre y aquí te dejo mi vida buenísimo no corresponde otra cosa más que esas expresiones de aprobación y de admiración por esta niña y todos ustedes que nos acompañan que tienen ganas de cantar más no tienen límite es que no va a ser la última porque esto sigue generalmente tenemos la última que dura siete siete últimas más o menos pero vamos pero vamos a una más ¿por qué no? sin leer una letra todo un mérito ¿no? seguimos con esta belleza peregrino en el vermejo yo me voy Loco, traicionero, me dejaste sin amor. Cuando duerman mi chalana, quiero que me lleven. Ya la coca y el alcohol se me acabó. Ya no me importa la vida, Dios me llevará con vos. De cansancio y el dolor vencido estoy. Oh, espérame vida mía, que el vermejo me vencí. Río Loco, traicionero, me dejaste sin amor. Cuando duerman mi chalana, quiero que me lleven vos. Cuando duerman mi chalana, quiero que me lleven vos. Cuando duerman mi chalana, quiero que me lleven vos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, si bien ustedes van a retirarse por un momento, no se van de acá porque al fin del programa se sorteó un auto cero kilómetros entre los concurrentes. Y si se van, pierden el sorteo. Un FIA 147. No, no, cero kilómetros. No, hemos puesto un Audi ahora. Ah, un Audi. Esta semana es un Audi. Todas las semanas hacemos lo mismo. Lo que pasa es que este canal tira manteca al techo, como siempre. ¿Sabes por qué el tema de tirar manteca al techo? No, Che, ¿cómo es el tema? En la época de 1930, en nuestro país abundaba en recursos y la oligarquía ganadera viajaba en barco porque duraba bastante tiempo llegar a Europa. Y entre eso estaba uno que después se hace, en base a lo que él hacía, la novela de Isidorito. Esperen, vamos a recibir una llamada y después sigo con la anécdota. Manteca al techo. A ver, hola. Sí. Hola. ¿Me escucha? Perfectamente, señora. Hable nomás. Hola, mi niña. Agustinita. Hable, abuela. Ah, ok. Estoy reemocionada de ver a mi niña. ¿Cómo canta de lindo mi princesa? ¿Realmente? ¿Sí? Gracias, abuela. Estoy hablando desde Buenos Aires, escuchándote con todo mi corazón, mi cielo hermoso. Qué bonito. Abuela, nos ha hecho emocionar a todos ustedes. Soy una madre que siempre te quiere. Hola, hola. Sí. Hola. Nos ha hecho emocionar a todos ustedes con su sentir que sin duda que esa onda de cariño nos llegó invadiéndonos el corazón. Gracias por todo, señores. Bien. Gracias, gracias, mil. Vamos a tener el gusto de escuchar a esta niña. ¿La presentaste, Nico? Desde Rosario de la Frontera, sin antes dejar de agradecer a todos los que hicieron esto posible y también a sus padres, a esa hermosa familia que la está apoyando desde tan niña a este hermoso valor, porque me toca ver a mí del lado de la docencia, siendo maestro de música en algunas escuelas primarias, a muchos valores de niños y que ustedes le pongan este empeño y estas ganas de formarla y ya empaparla de todo nuestro cancionero. Los aliento a que sigan para adelante. Así que, bueno, muchas gracias. Agu Saavedra, desde Rosario de la Frontera, nos voy a deleitar con un tema más. Adelante. Agu Saavedra, desde Rosario de la Frontera, nos voy a deleitar con un tema más. Espinajes se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo de hermoso dolor. Amor que nos curamos, ni te acordarás, campesinos de tumbo, afrosita y chaguai. La hechicera no quiero que cante Que si cada maquita se soñó Yo descansé fuerte por ver el cielo En la siente de Chacozoteño Chicharita pudiera tu canto Convertirla en una chacarera Y cantarla para los carnavales En Santiago de la noche soltera Es tu vida, escucha tu canto que quiero Ya se va por los agarrabales Vivera para el santo cumbrero Cercarte y madura tu canto Para obedecerla al pobre Que la loja dará sin madura Con celpan y sus amores Santiagueño me han pedido Que cante una copla yo Y como soy santiagueño No puedo decir que no Allá voy a ver si puedo Voy dudando si podré Porque en varias ocasiones Trena y no sabe llover Me gusta la boteco Otro El calzón Silla clivado La chiquipa de medrina Para lucir un zapatear La carrera de mi pago Dentro de nuestra región Va a ser hacia el estándar Tiene la vieja tradición Unos ojos estoy viendo Que no me dejan cantar En el ágilón me pierdo Los versos me hacen olvidar Que cosas tiene cariño Como lo pone el varón Caballero y generoso Blandito de corazón De Santiago Hay un fuerte que cruzar No le peines fuerte Trago porque puede resbalar